El presidente colombiano Gustavo Petro propuso en el Foro Económico Mundial que los países lleven a cero el consumo de las energías no renovables como una forma de combatir el cambio climático y evitar la extinción de la humanidad. El jefe de Estado intervino en la sesión liderando la carga a través de la nueva normalidad de la tierra, en donde aseguró que la única manera de detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón, del petróleo y del gas. El gobernante colombiano explicó en Davos que según datos científicos, la acumulación de CO2 en la atmósfera indica que cada vez estamos peor y que lo que significan las estadísticas es que vamos al punto de no retorno y eso significa la extinción de la vida. En opinión de Petro, el capitalismo es uno de los responsables de la crisis climática, pero aseguró que si se cambia su visión de lograr ganancias, las cosas podrían mejorar para el planeta. El mandatario, que tiene entre sus propuestas frenar la exploración y producción de petróleo en Colombia para enfrentar la crisis climática, explicó que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse y ya. Por otro lado, el mandatario planteó la posibilidad de que políticas adoptadas en las conferencias climáticas de la ONU tengan carácter vinculante y estén por encima de tratados de libre comercio.